Nuevamente, Pronais nos ha vuelto a sorprender. Yo pensé que con el Showpolis, el Vital Nile Skin, íbamos a renovar completamente el mercado, pero cierto es que ahora sí que me han dejado con la boca abierta. Estoy deseando que lo veáis. Es un servicio diferente, tenemos que abrir la mente. No tiene nada que ver con lo que conocemos hasta ahora, ni en esmaltado, ni en uñas de gel. Es renovar todo lo que conocemos hasta ahora, tanto profesionales como clientes finales, mejorando todo, mejorando el producto, mejorando la resistencia, la dureza. ¿La forma de la aplicación es indispensable tener un poquito de maestría? Sí, pero ese no es problema. Todas nos ponemos enseguida en formación. Estamos deseando aprender cosas nuevas. Y ahora Pronais nos lo va a hacer.